¿Qué sirve la Loratadina? Dolor de cabeza, boca seca, sangrado de nariz, dolor de garganta, astas en la boca, es decir, llagas, dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido. También puede producir efectos secundarios como el nerviosismo y debilidad. Mecanismo de acción de la Loratadina Al igual que otra antihistamina, la Loratadina no evita la liberación de estamina como lo hacen el cromoglicatos o el nedocromil, sino que compete con la estamina en los receptores H1. ¿Por qué la Loratadina produce sueño? Se utiliza principalmente para tratar los síntomas de la riniti o de la alergia, provocando sueño porque actúan con la estamina, una sustancia química que produce el sistema nervioso central y que produce la respuesta inflamatoria. Pero también desempeña un papel clave en la promoción de la vigilia, es decir, del sueño. ¿Cómo se debe tomar la Loratadina? Tome un comprimido diariamente, una vez al día, con un vaso de agua. Antes que todo, me gustaría que compartan este video, denle me gusta y dejen su comentario debajo del mismo. Nos vemos en otra presentación más.